Color Loto, seis colores, seis numeritos Me hago millonario y renuncio a la oficina Me voy pa' la piscina tomando coco loco, estresándome bien poco Color Loto, le digo adiós al jefe Me siento como un jeque, no más despertador Millonario, ahora soy yo Color Loto, ya me hice millonario Color Loto, ya me siento millonario Color Loto, una nueva oportunidad para cumplir tu sueño de ser millonario Juegalo ya, por 5000 en baloto.com o en su red y supergiros Color Loto, seis colores con miles de millones Autoriza Coljuegos Buenas noches, para hoy domingo 8 de septiembre Nos acompañan delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá Las baloteras ya funcionan fuerte para todos En Bogotá y Cundinamarca, descarga la app Paga todo, regístrate, recarga y juega chance Maxi chance, super chance Paga millonario, chance millonario Paga encima, paga triple Y dale un chance a tus sueños Este es el ganador, atentos al resultado Es el número 7 0 3 5, resultado 70 35, 70 35 es el número ganador Consulta más resultados y los ecos de las loterías En elresultado.com.co